Me cortaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande, que es más bello esto que por ti yo siento Usaré los montes, los ríos, los países por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, racones sin exagerar Por poder mirarme a tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme a tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos sacado, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos sacado, qué felicidad Sería tu juguete por mi voluntad Sería tu juguete en tus brazos sacado, qué necesito